En el comienzo de 2020 aparecen muchas expectativas, lo que puede suceder en torno al desarrollo del cantón y la posibilidad de reactivación de la economía en esta zona del país. El exdecano de la Universidad Nacional, José Luis Díaz, analizó lo que podría suceder este año para el Valle del General. Básicamente las tendencias que uno puede visualizar en términos generales con respecto a la economía nacional es de que eventualmente uno podría pensar en un periodo de relativa estabilidad que depende mucho de indicadores internacionales. Recuerde que Costa Rica es un país muy dependiente con respecto a lo que es comercio, básicamente, con respecto a lo que son otros sectores como servicios en lo referido a turismo. La posibilidad que existe de un mejor desarrollo económico durante este año puede tocar a Pérez Celedón, según el experto. Uno esperaría que a nivel regional pues también reciba un impacto directo de esa posibilidad de resurgir de la crisis y que haya avance en términos de lo que son los indicadores económicos, sociales, políticos de la región. Uno de los elementos que destacó Díaz es una baja en temas de producción y un aumento en el tema de servicios. Derechadamente lo que es la producción creo que ha ido a la baja y ha habido un florecimiento de todo lo que son servicios. De hecho pues ha habido inauguración de importantes cadenas de comercio y de venta de productos en la región. Ha habido una expansión de algunos sectores que han visto en esta zona, específicamente en Pérez Celedón, como una posibilidad básicamente sustentada en el comercio, que si bien es cierto genera algún tipo de empleo, tal vez no el mejor empleo, pero sí genera empleo, lo cierto es que la producción no se desarrolla. La falta de encadenamientos que impulsen de forma sólida la economía es uno de los aspectos que golpea la región. Y no han existido los encadenamientos necesarios como para poder impulsar la economía local, de manera tal que garantice estabilidad en el corto y mediano plazo. Ese es un problema. El otro problema que visualizaríamos es que también el efecto que podamos tener a nivel nacional en el cantón, pues también se va a visualizar, esperaríamos con una pequeña reactivación de la economía. No obstante, hay preocupación en ese sentido, puesto que si no tenemos una estructura económica muy sólida, y eso se ha visto en los últimos años, pues tampoco tendríamos las posibilidades de visualizar un repunte muy acelerado con respecto a la participación del sector productivo en la generación de inglesos a través de empleo y actividades productivas. El tema electoral es otro aspecto a tomar en cuenta sobre el futuro de Pérez Celedón en 2020.